venezolanos al país. Lo que creo es que en las relaciones internacionales, en la política internacional americana, hay reacciones, hay lo que son reciprocidades. Ante acciones fuertes, respuestas fuertes. Ante acciones cooperativas, respuestas cooperativas. En este sentido, dado que Estados Unidos está presionando tanto al establishment, al status quo venezolano revolucionario, podría caber la posibilidad de una respuesta contundente de tratar de deslegitimar a los Estados Unidos en tanto de que, ¿para qué tratas de solucionar un problema migratorio si tú también tienes un problema migratorio en los Estados Unidos producto de esta caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera sur de los Estados Unidos y con lo cual se puede causar un problema estructural de seguridad para los Estados Unidos. Pero esto, repito, es un análisis preliminar. Habría que esperar que evolucione mucho más el acontecimiento para poder tener mayor información, para tener mayor data, ver cuáles son las fuentes que maneja el vicepresidente Pence, que tiene que estar provisto de información por parte del resto de las instituciones del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos y, por supuesto, del Parlamento. Y hay que tomar en consideración otra cosa. Esto no debe escapar porque esto es parte de un debate internacional. Ya hemos tocado la arista internacional, pero al mismo tiempo hay que tomar la arista política doméstica de los Estados Unidos a la vuelta de la esquina de lo que tiene que ver con un proceso de medio término, un proceso electoral de medio mandato.